¿Otra? ¿Alguien quiere otra? ¿Tiene un pompón? ¿Quién pompón? ¿Un pompón? ¿Un pompón social? Sí, el que luego se genera. Bien ambientado, bien ambientado. Bien eso, bien. Me pregunto entonces que se ven a ver a alguien y le digo pues al mano. Me dice que no lo conocí. ¡No lo conocí! 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 ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡No pasa! ¡No pasa, chicos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Perú! 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 ¡Vamos, Perú ¡Qué bonito le corrió! 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 ¡Juntos más, juntos menos! ¡No importa, ganaremos! ¡Juntos más, juntos menos! ¡No importa, ganaremos! ¡Jaraña azul y blanco! ¡Arriba, arriba! ¡En los siguientes cuantos! ¡Ya ti creo! ¡Yo te sigo a todos! todas partes, ¿a dónde vas? ¡Llega! ¡Llega! ¡Te quiero más! ¡Más y más! ¡Vamos, Iren! ¡No, pero si no quiero! ¡No sé si te llaman el marano! ¡Vámonos! 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 ¡No, pero si no quiero! ¡El balón! ¡El balón! ¡Ay, les veo el balón! ¡Lo puedo! ¡Ándale a la distancia! ¡A la Macídea! ¡Diendo que quiere hacerlo! ¡A la Macídea! ¡Con la sucilla te ety! ¡El vino! ¡El vino! ¡Con la vida! ¡Con el mar! ¡El mar! ¡Que se busquen a los tigres! ¡Cómo se hace un sol cancionario! ¡Se va para abajo! ¡Se va para un lado! ¡Se va para el otro! ¡Se va para el pecho! ¡Se les peló! ¡Se les peló! ¡Se les peló! ¡Vamos! ¡A ver qué la tarde! ¡Entra! ¡Entra! ¡Sí, más! ¡No les peló! ¡Sí, más! ¿Qué hicieron? ¡Eso tigres! ¡Qué hicieron! ¡Qué hicieron? ¡Eso tigres! ¡Qué hicieron! ¡Hijitos! ¡Espatadlo ahora, hijos! ¡Vamos! ¡Se quedó bresas! ¡Vamos! ¡Astírate, piratita! ¡Espatadlo, hijos! ¡Por favor, invámenlos, por favor! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡A la defensa haciendo uso de su poder! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡A la defensa haciendo uso de su poder! ¡No pasa, tigres! ¡Muy bien, Arunas! ¡Presión, tigres! ¡Presión, presión, que sientan la presión! ¡No pasa, tigres! ¡No pasa, tigres! ¡No pasa, tigres! ¡No pasa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Sigras! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Arunas! ¡Bien, chico! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, pirata! ¡Sárgalo, pirata! ¡No la suelta! ¡Vamos, Lidia! ¡Que no pasa, Mango! ¡Cárgale, Vale! ¡Cárgale! ¡Agárralo! ¡Vamos! ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, Lidia! ¡Agárralo como si fuera el novio! ¡Vamos, TIGRES! No hay mamá, no hay mamá. No hay mamá, no hay mamá. ¡Vámonos, dale! ¡Tranquilos, tigres! ¡Salta, salta, salta, salta sin parar! ¡Que estoy orgullosa de ser tu mamá! ¡Salta, salta, salta, salta sin parar! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Ya acabó! Te dije que no se les acabó. ¡Arriba! De echar así los pedidos. ¡Mamá! ¡Vamos! ¡A la misma paz! ¡A la misma paz! ¡A la misma paz! ¡A la misma paz! ¡Fueltos, fieles, al final! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!